El proyecto de las compuertas El proyecto de las compuertas El proyecto de las compuertas El mismo nombre dice El proyecto que es un proyecto a beneficio de una zona que estaba abandonada en Mendoza y la pusieron de vuelta en movimiento Ah, ahí te lo conozco, Pulenta Y Pulenta, claro Lo tomé en la embajada de Budapest Son los mismos dueños que manejan acá las dueñas de Porsche Ah, Pulenta es muy bueno Ajá, ajá Me gusta este, es de la boutique Ese lo tomamos recién nosotros Sí, es bueno Pero te recomiendo el de Pulenta Ah, ¿sí? Es un nagam po y toma sal Es better Es better Pulenta El Tulum Tulum En México ¿Estás por aquí? 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 ¡Gracias!